Abrimos este disco con mandarina y justamente habla de abrir candados y entrar en mundos y en amores nuevos. Ahora que nadie mira, dame la llave de la puerta de tu amor y no me digas que no, todas las cosas cambian, hagamos del mundo un lugar mucho mejor. Estoy abriendo los candados de tu corazón y a cada paso que doy, estoy abriendo el fuego. Estoy abriendo los candados de tu corazón, nena, 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 estoy abriendo el fuego. Yo puedo sanar tus heridas y alivianarte el peso de tu vida. Creo en tu voz y creo en tus ojos y puedo alimentar tus sueños. Ahora que estás dormida, voy a robarte un beso a cambio de esta flor, que estabas ya como vos. Afuera muere el día, adentro nosotros nos quedamos solos. Estoy abriendo los candados de tu corazón y a cada paso que doy, estoy abriendo el fuego. Estoy abriendo los candados de tu corazón, nena, 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 estoy abriendo el fuego. Yo puedo sanar tus heridas y alivianarte el beso de tu vida. Y puedo alimentar tus sueños, creo en tu amor, creo en tus ojos. Y puedo alimentar tus sueños, creo en tu amor, creo en tus ojos. Yo puedo sanar tus heridas y alivianarte el beso de tu vida.